El pasado miércoles se llevó a cabo por parte de la Alcaldía Distrital, en conjunto con la empresa Banti, el inicio de la jornada de gasificación en diferentes barrios de Barranca Bermeja. Esto con el fin de brindar gas natural domiciliario a personas que aún no cuentan con este servicio y deben pagar altas sumas de dinero por pimpinas para el suministro. El gerente de la empresa Banti menciona los requisitos que se deben tener en cuenta para adquirir este beneficio. Los requisitos son muy sencillos, realmente hoy como lo venimos manejando en Barranca Bermeja, es que las solicitudes nos están llegando a través, o más bien las solicitudes de barrios completos o de cuadras completas nos están llegando a través de la Secretaría de Planeación. El usuario o el grupo de usuarios se acercan entre planeación y planeación hace un levantamiento en terreno de las personas que requieren el servicio, nos compulsan las solicitudes de servicio, nosotros validamos en terreno y desde ahí empieza el proceso de gasificación, de construcción, de presupuestos y demás. Sin embargo, cada usuario o de manera independiente también lo pueden hacer, a través de nuestros centros de atención, a través de nuestros contratistas, a través de las líneas de atención, nos solicitan el servicio, a nosotros nos llega esa solicitud y los contactamos. Hoy estamos contactando a estos clientes en máximo dos días, entonces damos una tranquilidad en que el proceso va a transcurrir de manera rápida. Asimismo, es importante que los ciudadanos tengan la información acerca del tiempo que se tiene estipulado para atender las solicitudes. A la velocidad que el usuario desee el servicio, pues nos contacta, si lo desea pronto, pues nos contacta de manera inmediata, si de pronto va a ser una remodelación y desea más bien contar con el servicio cuando culmine la remodelación, pues en ese momento. Son alrededor de 3.000 hogares de la ciudad los que se verán beneficiados en esta jornada y es importante que conozcan el debido proceso para poder acceder a este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!